¡Ajúate! 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 La puerta del humilde casa, la voz y el cartero muy claras se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando, le pudo a mandado hoy la aceptación Mamita que mira ganar dinero, seré un Guillermo Palermo Bufré Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más giro que la bruja Verón Vas a ver qué lindo, cuando ayer la cancha mis goles aplaudan Seré un triunfador, jugaré la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Se volvió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están 0 a 0, tomó la pelota, sereno en su acción Campe trampa a todos, enfrentó al arquero con un fuerte tiro Quebró el marcador Luzo, Luzo, decir a César que nos saque rápido ahí abajo Vamos Villegas, vamos Dale, apurá, 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 no, hijo Y va, y va A buscarla Vamos coronel, vamos coronel, atento Date vuelta, date vuelta Dale, 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 dale Dale Encaralo, encaralo zurdo Vamos zurdo Dale Stani, dale Stani Bacala y juega Bacala y juega Vamos zurdo, larga la bolsa Larga la Toca, toque Franco, tranquilo, no te vuelvas loco, tranquilo Corbalán, quedate ahí en el medio, Corbalán empieza a salir a los costados San Martín, San Martín, Camara Bien, y va Vigale, Tomás Vigale, Tomás Vigale, Tomás Vigale, Vigale, Vigale La, pues incide' Fue, re groot, président La, pues incide' La, pues incide' Fue, veiente', cosa rara, pierda' Esa, Martín ¡Mas moments, vos tenés que jugar de tres! Juegue tranquilo Voy a situó Porque, incluso, desfíate' vos Bacala, Shift Ada, agua, suerte Vigale, aburá Tranquilo, movete, camelop Tranquilo, movete ¡Vamos! Corbalán, agarrá la pelota, tranquilo, no te apurés Tranquilo Rodríguez Ahí Miráme a mí, Corbalán Apuntá el hueco atrás, Rodríguez Mirá Rodríguez, fíjate, fíjate dónde está Andá a buscarla, Franco Dale, dale, apuntá Dale, Franco ¡Franco! ¡Larga! Jugá, jugá Jugá tranquilo Jugá ¡Vale, dale, 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 más rápido! Jugá, jugá tranquilo Hacela de vuelta Dale, no lo miré ¡No lo miré! ¡No lo miré! ¡Bien! ¡Poné de corto, Bacala! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Franc Bakú! ¡No más! ¡Bajo, Vámon! ¡No, Vámonos! No, veníte, veníte ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A robar! ¡A robar! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡No! ¡Eh! ¡Desviento! ¡Viva para acá! ¡Bustala! ¡Bustala el modete! ¡Bustala! ¡Dale, dale, dale! ¡Agarrale el cuar! ¡Agarrale el cuar! ¡Dale! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡No la mire! ¡Viva para afuera! ¡No más! Ahí nomás, parado con Marca, dale, parado con Marca Marcala, Marcala, volví de dos, está ahí, andá en seis Andá en seis, y ahora agarrá Marca vos, y ahora Marcala Marca viene Marca, la Marca viene Marca, Marcala, Marcala, ahí, ahí, ahí nomás, arriba Arriba, acá, subá ahora, subá, subá, subá Dale, 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 dale Para afuera, eh Se caló, se caló, se caló con Marca, eh, con Marca, eh, con Marca, eh, con Marca, dale Jugá, jugá, jugá Tranquilo vos, tranquilo, dale, 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 jugá Jugá, dale, dale, franco, dale, franco, dale, San Martín, ahí va, dale Dale, presionalo, presionalo Cargala, zurdo, tocá, tocá, tocá Dale, tocá Va, va, eh, eh, viejo Eh Vos, 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 Tadeo, jugá, jugá Tranquilo, Tadeo, tranquilo Juez, por favor, cobre bien, juez, estaba ahí clarito el FAU Bien, pero por favor, le pido bien, cobre bien, porque si no se echa toda la gente en contra Cobre bien Cobre bien, macho, te lo saco yo el padre de encima ahí afuera para que vos dirijas Cobre bien, te pido por favor que cobre bien, nada más Dale, dale Pero por favor, cobrón, pero que me hiciste, hombre Pero es un FAU, claro, juega de atrás Dale, Corba, dale, dale, dale Corbalán, tranquilo, miráme a mí, apuntá al medio del área Eh, franco, franco, levantá la cabeza y le andá al área, dale Dale, pegále fuerte, fuerte, eh Dale, andá, Ucárra, dale A buscarla Tranquilo, eh, tranquilo, pegále al arco Corba, pegále al arco, Corbalán Sobrá, marcada, sobrá Marcada, marcada, sobrá, sobrá Hay que ir a Ucárra Coro, Sebastián, pará y encaralo Dale, dale, dale Jugá tranquilo, pará y jugá Pará y jugá, ahí está Tocá, tocá, ahí va Encaralo Agarrá la marca, no mirés más Corbalán, dale, 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 jugá Encaralo, eh Bien Dale Despertate Tranquilo No patea Pegále No patea ¿Cuándo le vas a pegar, Corbalán? Pegále de primera Eh, Agustín, pegále de primera ¡Voy, yo, yo, yo! Dale, coronel ¡Voy, yo, yo! ¡Coronel! Son torneos, son torneos Le estamos diciendo bien en la semana 4 Jugá, jugá ¡Dale, Fabi! ¡Juralo! ¡Tocá! ¡Tocá! ¡Vale, curva! ¡Vamos, Stani! ¡Vamos! ¡Samartín! ¡Samartín! ¡No le peguen más! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Atento ahí! ¡Dale! ¡Soltálo! ¡Tadeo! ¡Andá vos! ¡Dejálo a Corbalán más arriba! ¡Avivate! ¡Dale, Samartín! ¡Sin foul! ¡Sin foul! ¡Sin foul! ¡Dale, jugá! ¡Jugá! ¡Ya jugá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Jugá! 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 ¡Largá! ¡Dale, Tomás! ¡Jugá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Fugá! ¡Vamos! ¡Vacuela! ¡Cerrá, cerrá, Salatín! ¡Cerrá como dos! ¡Cerrá como dos, Salatín! ¡Cerrá! ¡Facundo! ¡Facundo! ¡Tranquilo, Parala! ¡Facundo! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Bien, dale! ¡Fuá! ¡Cara! ¡Tranquilizáte! ¡Cara! ¡Bien, dale! ¡A ganar! ¡A ganar esa pelota! ¡Buena! ¡A aguantá el cubá! ¡A aguantá el cubá! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡A ganar! ¡A ganar esa pelota! ¡Dale, dale, Seba! ¡No importa! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Jugá tranquilo! ¡Dale, jugá! ¡Jugá tranquilo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Rápido! ¡Vivo! 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 ¡Encarálo! ¡Encarálo, flaco! ¡Encarálo! ¡Arriba! 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 ¡No lo miré! ¡Arriba! 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 ¡Dale! ¡No dudés más! ¡Tadeo! ¡No dudés más! ¡Tadeo! ¡Tadeo! ¡No dudés! ¡A ganar esa pelota! ¡Encarálo! ¡Bien! ¡Hazte la boca! ¡No le pidan nada a fue! ¡Jugá! 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 ¡Bien! ¡Seguís jugando! ¡Seguís! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Eso! ¡Eso es jugar! ¡Bien Samardy! Tranquilo, 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 tuve el balón Bien, otra vez, dale, dale Dale, 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 a recuperar el balón Dale, dale, ahí está Dale Franco, dale Franco No te veo Franco Dale, 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 listo Dale, 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 agarré y jugá rápido Y va, te vamos, juega Dale, y va y jugá rápido, dale Coronel, coronel, dale, 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 dale Ahí está, vivo, muy bien Bien, Sebastián Fernández, necesito un poquito más de vos, Fernández Un poquito más, me llena a entrar, dale Dale, 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 y llega Dale, dale Arriba, claro, muy bien Jugá, jugá Jugá Muy bien Jugá Buena Vamos Franco Tranquilo, jugá Tranquilo Vamos Vamos ¡Gominé! Para, para, para Ay, Rosario Te quedé mirando como tu compañero Ay, Rosario, ay, suelo, ay, suelo Ay, Rosario Adiós, adiós Adiós, adiós Alimentate, Iván Adiós, adiós Adiós, Adiós Tranquilo, tranquilo, metí la mano, Tomás Llegala al arco, eh En el medio del arco En el medio del arco Tomás, en el medio En el medio del arco Tomás, en el medio del arco Tomás, en el medio del arco Tomás Tomás, en el medio del arco Tomás, en el medio del arco Tomás ¡Dale, Fernández! ¡Dale, Fernández! ¡Dale, Fernández! ¡Dale! ¡Viva! ¡Dale, Fernández! 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 ¡Dale, Fernández ¡Arriba! ¡Va para adelante, Corbalán! ¡Va para adelante, Corbalán! ¡Va para adelante! ¡Va! Tranquilo, Marcal, acalmate, chiquito. Ponela al piso, ponela al piso, que estamos en la locura del piso. Ponela al piso. ¡Dale, dale, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Visega, vamos! ¡Jugá, jugá, larga! ¡Andá, encaralo, 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 ací me pase! ¡Larga, larga, larga, larga! ¡Ahí está, encaralo, encaralo! ¡Dale, dale! ¡Dale, este! ¡Vean, rucho! ¡Va! ¡Va! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Andá, Nico! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Nico, dale, no tengas miedo, dale! ¡Por el pie, por el pie! ¡Por el pie, Nico! ¡Traquilo, tranquilo! ¡Dale, no vines! ¡No vines! ¡Dale, dale, dale! ¡Va, vua, vua! ¡Eh! ¡Fue! 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 ¡Fue Andования Arriba 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 Estaba Andaba Con el 2 Despacio Asa 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 ¡Buenas! ¡Salud! ¡Ahí nomás, César! ¡Ahí nomás! ¡En calor! ¡Dale, Sebastián! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adantro! ¡Abrí, Antí! ¡Abrí! ¡Abrí, ya le quedé más! ¡Abrí, ya le quedé más! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Larga, larga! ¡Ahora! ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, encaralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, caleo! ¡No te doy vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora juega! ¡Ahora juega! ¡Ven! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dásela! ¡Fuera! ¡Russo! ¡Russo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Dani! ¡Anda a buscar a Sebel! ¡Vamos, chicos, no lo mire! ¡Otra vez! ¡Está bien, está bien! ¡Fuera, Dani! Ahí va, ahí va... Ahí va... Ahí va, ahí va... Ahí va, ahí va, ahí va... Ahí va, ahí va... Ahí va, ahí va... ¡Kabano! ¡Tocke está afuera! ¡Arriba Torbalá, tenés que saltar! ¡Dale larga! ¡Dale, agarrara al pelón de Cuba! ¡Alarga! ¡Vamos a arrasar! ¡Anda, Mercedes! ¡Anda, Javier! ¡Feliz para acá, Javier! ¡No se va! ¡No se va, no se va! ¡Uy, Diego! ¡Chacala! ¡Chacala! ¡Para afuera! ¡Ahí va! ¡Vamos Fernández! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esperado! 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 ¡Ay hasta ahí! ¡Ay hasta arriba! Golpeando la puerta de la humilde casa La voz y el cartero muy claras yo-yo Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin que le pisó Mamita, mamita, se acercó gritando La madre es dañada, dejó el piletón Y el pibe le dijo, riendo y llorando De que una ha mandado hoy la aceptación Mamita que mira, ganaré dinero Seré un Guillermo, Palermo, Bufré Y se nos escuchan, sonció este argentino Que tengo más hilo que la bruja Verón Vas a ver qué lindo cuando hacen la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Se volvió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Campe trampa a todos, enfrentó al arquero Con un fuerte tiro Quebró el mancador Quebró el mancador